Cada año hay una estampa que se repite en las universidades de todo el país. Llega la tan temida selectividad y en las caras de miles de estudiantes se plasman la alegría, el nerviosismo, la preocupación, el cansancio que produce el esfuerzo, la ilusión por el futuro y las dudas propias de estos momentos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar y así andan unos 30.000 alumnos de la Comunidad de Madrid de clase en clase, haciendo exámenes, soñando con terminar esta prueba de fondo. De la salida del instituto al acceso a enseñanzas superiores para celebrar buenas notas con los compañeros, amigos y familiares. En la cadena SER nos hemos dirigido a las puertas de las facultades de la Universidad Autónoma de Madrid, que junto con la Complutense alberga el mayor número de estudiantes estos días. ¿Qué tal marcha la selectividad? ¿Qué te ha caído en el examen? ¿Ha habido sorpresas? ¿Qué quieres hacer después? ¿Qué examen acabáis de hacer? Inglés. ¿Y qué tal? Bien. Yo no he salido con una buena impresión, pero es que me esperaba mucho de lo que quería. ¿Y por aquí? Pues bien, hombre, yo creo que ese es el examen más facilito de los que tenemos que hacer, sobra bastante tiempo, así que bien. ¿Y cómo van los demás exámenes? Bueno, pues lengua y filosofía, que era lo que había, era mucho de estudiar y tal. Hombre, nunca se sabe, pero yo creo que bien. ¿Qué es lo que ha caído en filosofía, por ejemplo? En filosofía, Nietzsche y el otro era Kant, que yo he hecho Nietzsche y bien. Filosofía mejor de lo que esperaba, así que bien. ¿Os ha sorprendido algún examen especialmente? No, de momento no. A ver, mañana física, matemáticas y química. ¿No es tan fiera como la pintan la selectividad? No, es bastante... como te van preparando a lo largo de todo el curso, con el modelo de selectividad, al final llegas aquí y estás acostumbrado que te van a preguntar. ¿Y por último qué vais a hacer cuando acabe todo esto? Yo industriales, en la Politécnica, a ver si consigo... tengo la nota. Bueno, mucha suerte y por aquí. Bueno, yo primero un verano de descanso y vacaciones y tal, que es importante y nos lo merecemos, y luego quiero hacer matemáticas con informática. ¿Hasta ahora cómo es el balance? Bastante bueno, la verdad. Los tres exámenes se han portado bien, vamos. ¿Ha habido alguna pregunta que te haya acogido en fuera de juego, alguna sorpresa por ahí? No, la verdad es que no, todo como pensábamos, ha estado bien. ¿Ahora salís de...? Ahora salimos de inglés y mañana volvemos para geografía y, bueno, matemáticas sociales. ¿Y qué vas a hacer para celebrar el final de la selectividad? Pues salir de fiesta y luego, pues algún viajecillo con las amigas y... ¿Y para el curso que viene, el proyecto? Estudiar Derecho justo aquí, en la Facultad de Autónoma. Bien, bueno, un primer paso, porque estás examinándote aquí, en la Autónoma, justo en tu futura facultad. Claro, conocerlo y eso está bien. Me parece positivo, más o menos. Me ha desesperado, lo que pasa es que hay que estudiar mucho, aunque acaban dos días muy duros. ¿Qué exámenes lleváis? Lengua, Historia y... Bueno, Historia, que sea... Lengua, Historia o Filosofía e Inglés. ¿Alguna pregunta que os haya hecho la Pascua un poco, que no la esperarais? Bueno, como hay dos opciones, puedes elegir, pero bien, yo creo que bien. ¿Qué es lo que ha caído, por ejemplo, en Filosofía? No, en Filosofía es que yo lo he hecho. Kant y Nietzsche. Kant y Nietzsche en Filosofía. ¿Y elegiste? No, yo he cogido Historia, pero lo tengo que cantar. ¿Y en Historia? Yo he hecho el sistema canovista. ¿Qué vais a hacer cuando acabe la selectividad? Primero, os pregunto por la carrera o el futuro. No lo tengo decidido aún, aún no lo sé. ¿De qué depende la nota o es que tienes varias opciones pendientes? De las opciones que hay, no lo sé aún. Yo quiero hacer medicina. ¿Tiene una especialidad? Yo lo tengo claro. No, todavía no, ya se verá. Ya se verá y por aquí. Yo telecomunicaciones. Y ahora os pregunto por lo que vais a hacer para festejar el final de la selectividad. Irnos a Mallorca, a la playa. Yo también, me apunto. Para empezar este jueves cuando acabemos, pues nos iríamos por aquí de fiesta y la semana que viene a Mallorca a todos a disfrutarla al máximo. ¿Qué exámenes lleváis hechos? Filosofía, lengua e inglés. ¿Cuál se te ha dado mejor? Filosofía. ¿Y el que está así, así? No sé. No, yo creo que bien los tres. ¿Y por aquí? Yo en vez de filosofía e historia. ¿Qué tal las preguntas? ¿Os lo han puesto muy difícil? No, normal. O sea, lo que se esperaba. Historia la verdad es que más difícil de lo que esperábamos, pero... ¿Cuáles eran las alternativas? Pues no sabíamos. Pensábamos que iba a ser... Contábamos con a lo mejor la constitución del 1812 porque es el aniversario, pero no sabemos. No sabíamos, no nos imaginábamos nada. ¿Y al final no ha caído? No. ¿Y ha tocado lo de Cánovas? Ha tocado lo de Cánovas y la guerra civil. ¿Tú te has decantado por...? Cánovas. ¿Y aquí? Yo he hecho filosofía. ¿Nitze o Kant nos dicen? Nietzsche. Era la que dijeron que iba a entrar. Vamos, el rumor. Había ciertas pistas. Y a partir de ahora, a esperar, ¿todavía os quedan algunos exámenes? Sí, matemáticas. Bueno, nosotras desociamos matemáticas, geografía y economía. ¿Qué tal lo lleváis? Bien. Y luego, ¿para el futuro? ¿Qué os apetece hacer? Ya te has ido muy lejos, ya no sabemos. Profesora, no sé, pero voy a hacer educación primaria. Ad y Derecho. O sea, ¿quién está en la misma facultad? Posiblemente una. No, en otra. Estoy pensando en otra. En otra universidad. Bueno, mientras tanto, hay que acabar selectividad y luego una celebración. ¿Alguna pista? ¿Qué vais a hacer? Palma. Nos vamos a Palma. ¿Váis muchos a Palma de Mallorca? ¿Nos lo han dicho por aquí y por allá? Muchos. ¿A la playa? Sí. Y a olvidarse un poco de los exámenes. ¿Ha sido duro el año? Un poco. No. ¿Lo peor? El final. El final. ¿Qué tal va la selectividad a estas alturas de la película? Bueno, desde el momento bien. Veremos a quedar mañana, pero hoy bien, bien. Sí, la verdad es que ha sido un poquillo difícil, pero la verdad es que luego merece la pena, porque puedes llegar a ser lo que tú quieras. Las primeras horas hemos estado nerviosos, pero ya nos hemos relajado y estamos mejor ya. Ahora toca cruzar la línea de meta y celebrar los resultados a partir del 21 de junio por internet. Para el próximo curso, las seis universidades públicas de la región ofrecen más de 41.000 plazas nuevas y nota arriba, nota abajo, la media se obtiene con la calificación del bachillerato, que computa en un 60% y la de la selectividad en un 40%. La suerte está echada y el horizonte, tan gris en las portadas de los periódicos, deja un mensaje de optimismo. Con esta época de crisis que tenemos, si no estudias, es más difícil aún encontrar trabajo. Entonces, ya que tenemos la posibilidad de estudiar en universidades de España públicas, que son muy buenas, y puedes acceder a ellas con la nota, pues merece la pena estudiar para en un futuro conseguir hacer lo que tú quieras. Yo pienso, yo la recomendaría, pues la verdad es que si una persona no la hace, pues no puede cumplir su sueño, lo que quiere ser en la vida. Entonces, pues yo recomiendo que la hiciesen. Pues te abren muchas opciones y vale la pena, vale mucho la pena, sí. ¿Ha costado mucho llegar hasta aquí? Sí, sí, mucho, mucho. Hemos llorado, hemos llorado mucho, pero estamos aquí. Sí, sí. Ahora celebrar lo que no falta nada. Eso es lo que sale muy bien. El jueves, el jueves. El autónomo, la fiesta. Hola, buen año. Venga, muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.